El Pueblo Mágico 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 Esto es Acatlán Pueblo Mágico Bienvenidos Bienvenidos En esta ocasión nos acompañan para hablar sobre el Pueblo Mágico 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 Después como presidente del Comité de la Gran Feria de la Manzana Y actualmente es presidente general de Cidreira San Rafael Y director de turismo y fomento económico del municipio de Cacaná Después José Luis Olvera Cárdenas es ingeniero industrial por la Universidad Autónoma Metropolitana Antiguamente trabajó en ejes tractivos y centro de desarrollo industrial del Grupo DES en el Estado de México Y después en ingranes cónicos en Querétaro Actualmente se desempeña como miembro del Comité de Calidad del Ayuntamiento de Zacatlán Como secretario ejecutivo del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla Como presidente del Comité de Zacatlán Pueblo Mágico Y también como gerente general de Reloja Centenario A continuación está la palabra a los ponentes para que desarrollen la videoconferencia Adelante Ok Recién nombrado como uno de los dos pueblos mágicos galardonados de México Zacatlán de las Manzanas continúa en ascenso para convertirse en referencia turística nacional Gracias a sus extraordinarias bellezas naturales, festividades, ambiente típico y gastronomía sensacional Zacatlán, Puebla ha demostrado su poder para sorprender a los viajeros Porque aquí cada detalle del presente se enlaza con el pasado histórico de sus siglos Catedráticos que nos acompañan, jóvenes estudiantes, público en general Es un honor para nosotros el poder coincidir en este momento con ustedes En el marco de las videoconferencias, aprendiendo de los pueblos mágicos Una antología general sobre nuestro destino, Zacatlán de las Manzanas, Puebla Zacatlán es un municipio pintoresco localizado en el norte del estado de Puebla Y en el corazón de la República Mexicana Su nombre proviene del náhuatl, zácatl, paja o zacate y tlán, sufijo de lugar Por lo tanto, Zacatlán significa lugar donde agunda el zacate Es famoso por ser uno de los principales productores de la manzana de la región Y de alguna manera se ha conocido también como Zacatlán de las Manzanas Nuestro municipio se encuentra a 2.650 metros sobre el nivel del mar Y cuenta con un clima templado húmedo Caracterizando una particular belleza natural Donde encontramos árboles frutales, árboles que proveen maderas finas Y de alguna manera también podemos encontrar una gran riqueza cultural Sin comparar el lugar de espectacular naturaleza Donde coinciden ríos, cascadas, barrancas, valles, bosques Y una gran diversidad de flora y fauna que lo convierten en un auténtico destino mágico Poniendo ante todo muy en alto lo que es el fruto por su excelencia, la manzana Para llegar a Zacatlán tenemos varias vías, carreteras muy accesibles De la Ciudad de México saliendo por Indios Verdes podemos accesar Llegando por la ciudad de Tulancingo y Hidalgo Y posiblemente en Toncar por la parte norte del municipio de Zacatlán De la Ciudad de Puebla podemos accesar a través del estado de Tlaxcala Cruzando Santana, Soutempa, Apisaco, Plasco y finalmente Zacatlán Tenemos carreteras que nos permiten estar a tan solo un agro y 45 metros de la capital del estado Y dos pueblos de la Ciudad de México Zacatlán de Renazanas Nos ha permitido tener una gran riqueza histórica cultural Y de ello tenemos datos importantes en donde podemos verificar Cómo en época parihispánica ha habido asentamientos importantes Que nos han dejado un sinfín de testimonios Para ellos encontramos testimonios principalmente de toltecas y chichimecas En cuanto a la conquista de la colonia Tenemos precisamente que el conquistador Hernán López de Ávila Llegó a este territorio logrando principalmente una negociación pacífica con los conquistados En cuanto al periodo de la independencia y el siglo XIX Tenemos algunos hechos destacados como lo son El movimiento de independencia que toma la ciudad en el día 30 de agosto de 1811 Para 1821, Zacatlán es tomado por el general Nicolás Bravo Hay personajes muy destacados como lo es don Luis Cabrera Aluato Quien en 1836 nace en este lugar Quien se extinguió principalmente por su participación en el movimiento de la Revolución Mexicana Y durante el mandato de Benisciano Carranza Durante el siglo XX Ha figurado el nacimiento de diferentes industrias Y también tenemos un evento que ha marcado la historia de Zacatlán Y me refiero al nacimiento de la Feria de la Manzana En donde bajo la dirección de don Agustín de Mecano Presidente municipal en aquel entonces de este bello lugar Junto con el Círculo Social Zacateco Dieron origen a lo que es la Gran Feria de la Manzana Esto inicia el día 15 de agosto de 1941 Cuando precisamente deciden darle un espacio especial A nuestro fruto preciado por tradición Y en donde poco a poco se ha venido a conocer este lugar como Zacatlán de las Manzanas De los sucesos destacados durante el siglo XXI Tenemos principalmente que en 2009 se restauró el templo de San Francisco El templo conventual franciscano El cual constituye una joya arquitectónica Una de las primeras iglesias del continente americano Cabe decir que en este espacio es uno de los templos Que vienen del año de 1564 Y que actualmente están en funciones Y de alguna forma esto le convierte en uno de los pocos Que tienen estas características También un evento importante y destacado de la historia de Zacatlán Durante este siglo XXI Es el afamado nombramiento de Zacatlán como pueblo más En donde varios trieños se han venido sumando En la trayectoria de Zacatlán Para aportar su semilla Para cambiar, mejorar la imagen urbana Fortalecer las tradiciones Y ante todo convertir a Zacatlán Como un destino que lo convierte en predilecto y preferido Para sus vacaciones Para el sotar de la cultura y la tradición local ¿Qué es un pueblo mágico? Sabemos que un pueblo mágico es su gente Y un pueblo que a través de las tradiciones A través del tiempo y la modernidad Ha sabido conservar precisamente Y defender ante todo la cultura La historia y las diferentes expresiones Que nos han permitido hoy por hoy Compartir un ente histórico, un ente cultural Un ente que distingue a los pueblos mexicanos Es una localidad que tiene atributos simbólicos Leyendas, historias, hechos trascendentes Magia que transporta a propios extraños A vivir intensamente los valores tangibles e intangibles Esta magia presentamente emana De todas las manifestaciones socioculturales Que significan hoy en día una oportunidad Para el aprovechamiento turístico Sabemos que en todas las poblaciones de México Tenemos un toque especial para compartir A propios y extraños Sin embargo en los pueblos mágicos Tenemos un valor agregado Y presente está en la transmisión De tradiciones de generación en generación Que nos permiten compartir Estos hechos históricos Que consolidan a los pueblos Como un detalle mágico Para ello La administración de esfuerzos Es conveniente para poder aterrizar Programas desde el nivel federal A través de los gobiernos estatales Y coincidiendo con las administraciones Y proyectos de carácter municipal Pero el factor gobierno No viene separado de esta parte Viene sumado con lo que es La iniciativa privada El sector social y académico ¿Por qué? Dado las condiciones de estos programas De turismo federal Requiere que haya un seguimiento Después de los tríeños Después de los sexenios Y para ello La iniciativa privada Del sector social y académico Que estaremos permanentes En las poblaciones Estaremos vigilando Y dando seguimiento Precisamente De que los programas Sigan fortaleciendo Y dándole un valor De crecimiento En torno A la manifestación cultural De Zacatlán En nuestro caso Para ello Hay acuerdos de voluntad En donde precisamente Se desarrollan Lo que es el plan Desarrollo turístico Donde hay planes Estratégicos de promoción Y sobre todo Se involucra Todos los entes Que hemos hablado Anteriormente Para poder constituir A los municipios Que tienen este Nombramiento Como un recurso Que va a crecer De manera organizada Planeada Sin olvidar Lo que les ha llevado A tener este nombramiento Durante Casi 10 años En Zacatlán Muchas personas Hemos estado Involucradas Para poder Obtener este Nombramiento Y De acuerdo a lo que La sector federal Nos ha indicado Hemos estado Cumpliendo Cabalmente Cada uno De los Ocho criterios Que se siguen Para poder Reocer Entre ellos El involucramiento Con la sociedad En donde Precisamente Autoridades locales Y Los diferentes Organismos De la población Están comprometidos Para poder Desarrollar Iniciativas Y constituir Lo que hoy Formamos El comité Pueblo Mágico Que de alguna manera Contribuye A sumar Aportaciones Para el crecimiento De la población Tenemos Instrumentos De planeación Y regulación Como son Reglamentos Como los planes Desarrollo Municipal Y programas De reordenamiento De comercio Semifijo En donde Nosotros estamos También Alineando Los esfuerzos De la población Para poder Lograr Un lugar Sano Donde los visitantes Se sientan cómodos Y disfruten De toda la riqueza Cultural Arquitectónica Y con todos Sus tangibles Intangibles En cuanto Al impulso Desarrollo Municipal Pues bueno Hay diferentes Programas Que de alguna manera Contribuyen Al desarrollo Municipal Ya De Ceresol De Secretaría de Economía Semarnat Entre otras Que precisamente Tienen Alternativas Para coadyuvar Con los esfuerzos Municipales A traer Esos fondos Que nos permitan Crecer De una nueva Potencial En cuanto En cuanto A la falta De servicios Atractivos Turísticos Tenemos Precisamente Realizar Los inventarios Y bueno Sacretlán Tenemos Una infinidad De alternativas Naturales Tenemos Actividades Culturales Actividades Naturales De naturaleza Extrema Para quienes Gustan De hacer Rapeo Senderismo Bicicleta De montaña Entre otras Y todos Ellos Constituyen Precisamente Una oferta De servicios Atractivos Que Dan Un valor Singular Al lugar Y en cuanto Al valor De la magia Precisamente En todo ello Vamos a encontrar Patrimonio Tangible Intangible Así como Tener Definida Una declaración De zona Monumental Histórica Que coadyuva También para Desarrollar Programas Que nos ayuden A cuidar De ese patrimonio Arquitectónico Y proveer Una magia Auténtica En cuanto A las condiciones De espacios Territoriales Ya lo mencionamos Un poquito Tener cierta Accesibilidad Terrestre Actividad Para la comercialización Turística Y un producto Turístico Integrado En donde Precisamente Considerando Todos los Elementos Que conforman A Zacatlán Como un ente Preferido Agrupamos Todos los Que son Hoteles Restaurantes Actividades De esparcimiento Y Actividades Nocturnas Para que El visitante Llegue Y se sienta Precisamente Acogido Con alternativas Para disfrutar De un fin de semana O un periodo Vocacional En cuanto En cuanto En cuanto Al séptimo Punto Tenemos Lo que es El impacto Turístico En la localidad Y el área de Influencia Y para esto Tenemos que mostrar Los trabajos De desarrollo Turístico Reflejado En inversión Privada En desarrollos Turísticos Culturales Rurales Y de naturales Y en ese sentido De nuestra población A raíz Del posible Nombramiento Hace algunos años Varios empresarios Empezaron a desarrollar Lugares Que pudieran Tener Cierto eco A través De este Nombramiento Como pueblo Más Hoy Hemos visto Como las estadísticas Han estado Marcando Precisamente La preferencia Y como los hoteles En algunos fines De semana Ordinarios Han estado Al cien por ciento Hemos visto Como El mezclado De artesanías Comienza a desarrollarse Con una fluidez Muy dinámica Y obviamente La organización Que de alguna forma Es importante A través Del sector social Se ve Con frutos A través Del consejo Municipal De turismo En donde Actualmente Bajo la dirección De la maestra Marilena Muñoz Mejorada Podemos apreciar Que el grupo De prestadores De servicios Están trabajando Continuamente Para hacer Que todas Las ofertas Turísticas Que se producen En los establecimientos De Zacatlán Vayan alineados A un propósito Único Que es Ofertar Productos De calidad Finalmente Tenemos El punto Que habla De desarrollo De capacidades Locales Y en este sentido En su momento Nos recomendaron Tomar el taller De inducción Del programa Pueblos Mágicos Y de alguna forma Otro taller De planeación Y gestión Del turismo Cultural Dándonos Dándonos Como resultados Precisamente La concientización Una concientización Que es clave Para que todos Tengamos Perfectamente Definido El rol Que jugamos En nuestro Ahora Pueblo Mágico Y sobre todo El compromiso Que tenemos Para preservar Lo que es La cultura vial El manejo De basura El ordenamiento De ambulantes Y ante todo Una atención Como buenos Y excelentes Anfitriones turísticos El pasado 27 de abril Del 2011 Zacatlan Pueblo Mágico Fue nombrado En este nombramiento Y tuvimos La oportunidad De recibir A la Mestra Gloria Guevara Manso Al doctor Rafael Mornovalle Y entre otras autoridades Y pues Fue un evento Que A todos los zacatecos Nos dio Mucho orgullo Mucha felicidad Y de alguna manera Nos permitió Ostentar Este reconocimiento El cual Nos permitiera Trascender un poco más En nuestra carrera turística No ha sido nada fácil De alguna manera Tenemos En fin a ver Es por tu oportunidad Pero Con el compromiso De seguir adelante De transformar Nuestra industria turística Estamos sumando Todos los Esfuerzos De las diferentes Trincheras del municipio Para poder Convertirnos En un Destino preferente A lo largo De los años ¿Cómo logramos El nombramiento De pueblo mágico? De alguna manera Las raíces Son La piedra angular Que nos ha dado Una razón De ser Para poder Ostentar El conservar El conservar Las tradiciones Aquí tenemos Algunas manifestaciones De Presentaciones Que son precisamente De origen Totonacú Y En donde podemos Apreciar Sus danzas Su forma De expresarse Tenemos Música Tenemos Muchas artesanías Y de alguna manera De los esfuerzos Que se han hecho A través de las Direcciones De Ayuntamiento Se ha desarrollado Lo que es El festival Que es un festival En el cual Se les da Un espacio Importante A estas etnias En donde ellos Participan Participan Comparten Sus tradiciones Y Dentro de este Evento Se elige La doncella Acuazóchitl Esta doncella Para eso Pasa por un Certamen En donde Exponen De donde vienen Que les gusta Sobre Algunos Tradiciones Locales De sus De sus regiones En particular Y A través De un jurado Se elige Quien es la que Representa Precisamente A este Grupo De etnias De Zacatlán Quisiera hacer También un paréntesis Mencionando Que En el municipio El 10% De las De la población Corresponde A comunidades De origen Indígena Y Es importante A ellos No mantenerlos Aislados Sino Estar cerca De ellos Ayudarlos A preservar Sus tradiciones Sus culturas Sus Entes Que los han Hecho Evolucionar Pero de alguna Manera También Que no Se extinga Ese fuego Que los ha Mantenido vivos Durante Tantos Siglos Todos Ellos Precisamente Han Desarrollado Una serie De artesanías Con objetos De isle Tenemos utensilios De barro De piedra Ares de Cicollares Con cuentas Tenemos Huepiles Bordados Sombreros Y cintas Que de alguna Forma También distinguen A los trajes Típicos De las zonas De estas Poblaciones Y También se han Desarrollado Zarapes Blusas Y Gabanes Que de alguna Manera Contribuyen Artesanías Que son Preferidas Por los Visitantes Aquí Tenemos otra Mota Más De estas Artesanías Y como Ello Tenemos Precisamente El compromiso Ahora De Preservar Estos Espacios Para Ellos Estamos Trabajando Sobre Diferentes Proyectos Para Otorgar Espacios Especiales Donde Se desarrolle Este Mercado De Artesanías Y Con el Tiempo Estamos Logrando Grandes Resultados Precisamente Para que Nuestras Etnias De manera Principal Nuestros Artesanos Tengan Espacios Dignos Espacios Que les Permitan Compartir Todo lo Que Ellos Han Preparado Para Preservar Sus Tradiciones En cuanto A otras Tradiciones Las Cuestiones Religiosas Tienen Un Alto Gran De Importancia Por ejemplo Podemos Comentar En Los Creados De Semana Santa Lo Que Es La Pasión Muerte Y Resurrección De Jesucristo Se ven Reflejados En Una Gran Participación De Los Ciudadanos De Zacatlán Y De Los Alterredores Participan En Diferentes Ofrendas Participan En Recorridos Este En Los Cuadros Principales De Zacatlán Donde Hacen Diacrucis Este En Bendición De Palmas Y Un Sinfín De Características Que Manifiestan En Lo Que Es Semana Santa Tenemos En Lo Que Es El Día De 29 De Junio Lo Se dedica Al Patrono De Zacatlán Que Es San Pedro Y Es También Se Hacen Diferentes Manifestaciones Participan Los Diferentes Gremios Que Comercializan Productos y Servicios Zacatlán En Diferentes Emisas Y Por Otro Lado También Tenemos El Día 15 De Agosto Que Es Día De La Asunción De María En Donde Es La Fiesta Grande En Donde Precisamente Se le Dedica A Ella La Primer Cosecha De Manzana Y De alguna Manera Se Hace La Feria De La Manzana En Razón Del Día 15 Agosto De Tal Manera Que Un Sábado Anterior Al 15 Agosto Y Un Domingo Siguiente Marcan El Período De La Gran Feria De Manzana Y Donde Como Podemos Ver La Fotografía De La Izquierda Un Gran Número De Personas Participan Aquí Tenemos Una Procesión En Donde La Virgen de Asunción Transita Por Las principales Calles Y Quisiera comentar Que En Esta Procesión Participan También Todas Las Reinas Que Están Participando Durante Esa Gran Feria De Manzana Embajadoras Y Hacen Una Participación Social Muy Muy Interesante Lo Que Es La Piroteña De Alguna Manera También Ha Sido Una Presentación Muy Muy Destacada En Donde Podemos Apreciar La Cascada Que Se Desarrolla En Los Bajos Del Palacio Municipal Con Una Sede De Ruedas Que Giran Compartiendo Figuras Destellando Un Sinfín De Colores Y Bueno Varios De Los Artesanos Que Están En La Piroteña De Zacatlan Principalmente En El Barrio De Xicolapa Se Han Manifestado Con Innovaciones Interesantes Que Han Trascendido A Todos Los Rincones De México También Aquí Tenemos Otras Fotografías Donde Se pese al Centro La Reina De La Gran Fella De Manzana Y Tenemos A la Derecha También A la Virgen De Asunción Aquí Tenemos Otros Testimonios De Las Tradiciones De Zacatlán Donde Muchas Veces También Cuando Recibimos A Los Visitantes Especiales Se Les Recibe Una Corona De Flores Y De Alguna Manera Estos Manos De Nuestras Etnias Que Precisamente Lo Reciben Con Mucho Gusto Con Mucha Alegría Y Es Una Manifestación Que se Hace Tradicional Allí En La Localidad Tenemos Danzas Como ya Habíamos Mencionado En Donde Con Gran Entusiasmo De Generación En Generación Vienen Transmitiendo En Cada Una De Las Diferentes Creaciones Que Han Desarrollado En Este Tenor Y Orgullosamente Pues Lo Siguen Haciendo Para Compartirlo Con Todos Nosotros Otra De Tradiciones Que Tenemos Muy Importante Es Alrededor De La Manzana Y Me Refiero Precisamente Al Procesamiento De Este Fruto Apreciado Y Lo Podemos Encontrar Desde Conservas Lo Tenemos En Vinos En Cidras Como Lo Podemos Apreciar En Esta Figura Y De Alguna Manera También Ha Trascendido En Refrescos De Manzana Natural De Manzana De Zacatlán Que De Alguna Forma Han Trascendido También Estas Fronteras En Todos Los Sentidos Es Predilecto Por Todos Los Visitantes Y De Gustavo Con Mucho Agrado Por Todos Ellos Personajes Importantes De Zacatlán De Las Manzanas Tenemos Aquí Por ejemplo A Don Miguel Galindo Galindo Y Enrique Cordero Torres Que Han Sido Escriptores Y Presente Personas Que Han Influido En Plasmar Parte De La Historia De Esta Tierra Bueno Como ellos Tenemos Muchas Otras Personas Destacadas Como Tenemos Personajes De La Familia Trejo Tenemos Personajes De La Familia Alvera Que También Han Dado Frutos A Industrias Interesantes A Personas De La Familia Flores Que Todos Han Se Han Encargado De Sembrar Y Apostarle Un Poco A Zacatlán En El Sector Del Desarrollo De La Micro Industria Que Por Hoy Le Ha Dado Fama Zacatlán En La Transformación De La Manzana Como El De Yer Guen Benzado Mencionado También Desarrollando Bicicletas Hay Quienes Han Sillas De Ruedas Quienes Han Hecho Pistolas Quienes Han Hecho También Este En Fin De Artesanías Quienes Han Procesado Las Frutas De Manera Creativa Innovadora Y Bueno Algunos Nos Hemos Dedicado A La Creación De Relojes El Convento Franciscano Templo Franciscano Es Verdaderamente Una De Las Joyas Más Importantes De Nuestra Arquitectura No Solo Local Sino En México Ya Que Este Templo Franciscano Constituye En Su Tipo Solo Hay Tres En Toda Latinoamérica Es El Único Que Se En Pía En México Hay Otro En Tecali Puebla Y Otro En Ecuador Este Templo Franciscano Para ser Precisos Se Inicia Su Construcción En 1564 La Cual Consta De Una Planta Arquitectónica Es De Tipo Basilical Consta De Tres Naves Que Se Dividen Por Hileras De Esbeltas Columnas Toscanas Y Sarsos Que Soportan Su Arquería De Medio Punto El Interior Es De Grandes Dimensiones Cubierto Con En El Área Del Presbiterio Con Altar De Estilo Neoclásico Este Edificio Además Es Base De Interesantes Leyendas Que Tuvieron Con la Conquista Como Propósito Dominar A Las Culturas Étnicas Que Habitaban En Este Lugar Ya Que Hay Una Leyenda Que Se Hace Llamar La Leyenda Del Viborón O Dragón Del Convento Lo Cual Servía Para Intimidar A La A La Población Que Vivía En Este Lugar Además De Esto Junto A Él Se En 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 La Fotografía El Clastro O Área Que Actualmente Es La Casa De La Cultura También Es Una Área Que Está Recién Mente Restablecida Tiene Algunos Meses Que Inició Que Inició Su Arreglo Vale La Pena Señalar Que La Secretaría De Turismo Federal Ha Invertido En Estos Dos Espacios Un Proyecto Inicial De 17 Millones De Pesos Y Un Segundo Proyecto De 6 Millones De Pesos Lo Cual Hace Ver Que Es Una De Las Garantías O Una De De Las Bene Bene Que Podemos Tener Pueblo Mágico Ya Que Las Cosas Que Valen La Pena Invertirse La Secretaría De Turismo Federal Invierte Y Este Elemento Valía La Pena Rescatarlo Uno De Los Elementos También Que Son Distintivos De Nuestras Imágenes En Zacatlán Nuestro Reloj Floral Que Constituye Parte Un Emblema De La Creatividad Del Zacateco Ya Que Este Reloj Está Hecho En Zacatlán Es Un Reloj De Características Únicas La Que Cuenta Con Dos Carácturas De Cinco Metros De Diámetro Y De La Cual Esta Imagen Ha Dado Vuelta Alrededor Del Mundo Y Es Un Emblema De De Nuestra De Nuestra Comunidad Se Encuentra En Nuestro Centro Histórico En Nuestro Parque Y De La Visita Obligada De Todo Turista A Nuestro Municipio Casonas O Tejado De Dos Aguas La Arquitectura Local De Zacatlán Es Una Arquitectura Privilegiada Por Ser Un Lugar Templado Húmedo Son Arquitecturas O Casas Robustas Constituidas Principalmente De Adobe Piedra Y Revocadas Con Materiales Como Cal Constan Sus Techumbres Armazónado De Madera Y También Tejas Por Ser Una Región Que Aporta Barro Importante La Mayor De Sus Techumbres Son Tejados Enormes Que Hacen Un Lugar Bastante Agradable Y Vistoso Para Nuestros Visitantes Ya Que Desde Sus Orígenes Zacatlán Por Sus Casonas Y Sus Construcciones Fue Una Ciudad Proyectada Para Ser Magna Cabe Resaltar Que Como Se Aprecian En Las Fotografías Al Interior De Las Casonas Hay Espacios A donde Hay Fuentes Espacios Donde Hay Patios Que Servían Para El Disfrute De Los Habitantes Ya Que Nuestro Clima Normalmente En Zacatlán Era Muy Lluvioso Y Prevalecía El Frío Además De Eso Hace Algunos Años Con El Propósito De Rescatar La Imagen Urbana Fue Intervenido Y Hecho Un Kiosco Que Fue Adaptado De Lo Posible A La Arquitectura Tradicional Este Kiosco Se Encuentra Normal En Nuestro Centro Histórico Frente Al Palacio Municipal De Lo Cual Pues También El Palacio Municipal Constituye Uno De Los Elementos Más Importantes De Nuestra Arquitectura Aunque Es Estilo Neoclásico Y Fue Construido En El Porfiriato También Es Una Joya Arquitectónica Tenemos Una Gastronomía Basta La Riqueza De Nuestra Tierra Lo Generosa De Nuestro Campo Ya Que Nos Da Manzanas Duraznos Peras Higos Capulines Y En Algunas En Algunas Zonas Por Las Distintas Alturas Que Tiene Nuestro Municipio Se dan Variedades Semitropicales Como Son Café Naranjas Limas Sidras Cabe Cabe Señalar Que Esto Ha Hecho Una Industria Una Agroindustria Importante Como Lo Son Las Sidras Que Desde Principios De Siglo Se Realizan En Zacatlán Derivado De Una Herencia Española Que Llega A Zacatlán Y Contagia Esta De Hacer La Vinificación Encontramos Vinos De Frutas Refrescos Avances De Manzana Tenemos Refrescos Famosos Famosas Manzanitas De Zacatlán Que También Son La Oportunidad De Disfrutar Un Poco El Sabor De Nuestra Tierra Y Tenemos También Alguna Gastronomía Como El Chile Con Huevo Chicharrón Pensado Tamales Una De Las Comunidades Más Importantes Étnicamente Hablando Es La Comunidad De San Miguel A Donde En Su Mayor La Gente Destina Sus Actividades A Desarrollar Esta Actividad Que Es Hacer Los Tamales También Tenemos Clacloyos Que Son Preparados De Masa Rellenos De Algunos De Algunas Este Peces Originarios Granos Originarios Como Son Garbanzos Frijol Y Papa Tenemos También Una Dica Diversidad Postres De Manzanas Pan Relleno De Queso Cada Domingo La Visita A Nuestros Turistas Acudir A Las Panaderías Donde También De Resultado De La Influencia Española Tenemos Panes Que Son Rellenos De Queso Y Que También Se Han Convertido En La Delicia De Nuestros Visitantes Además De Esto El Color Y La Infraestructura En Cuanto Servicios De Restaurantes Es Importante Ya Que Tenemos En Zacatlán Pues Lugares Diversos A Donde Se Puede Disfrutar Todo Este Tipo De Antojerías Como Lo Son También Las Chalupas Las Tostadas Donde Nuestros Visitantes Pueden Acudir Por Las Tardes Disfrutar De Una Comida Informal Pero Bastante Sabrosa Algo De Lo Que Cabe Destacar De Nuestra Tierra Es La Generacidad De Nuestra Naturaleza Ya Que Contamos Con Lugares Muy Especiales Como Es El Valle De Piedras Encimadas Lugar Único Ya Ya Estas Formaciones Rocosas A Donde Más De 800 Hectáreas De Territorio Nos Dan A la Vista Y Nos Llenan El Ojo De Este Capricho De La Naturaleza Que Resultado De La Erosión Hizo Posible Darnos Este Espectaculo En Este Valle De Piedras Encimadas Se Realizan Actividades Ecoturísticas Como Lo Son Rapel Como Lo Son Tirolesa Bicicletas De Montaña Caminatas También Andar A Caballo Y De Lo Cual Es Uno De Los Íconos Más Importantes No Solo De Zacatlán Sino De Puebla Turísticamente Hablando Y También Es Una De Las Inversiones Más Importantes Del Estado En materia De Espacios Turísticos Tenemos Además De Centro De Zacatlán Y Donde Se Puede Apreciar Una Caída De Agua De Treinta Metros De Altura A Donde Se Puede Practicar También Tirolesa Y Rantuel Y Es También Un Punto De Afluencia Turística Tenemos La Barranca De Los Gileros Que Es Una Barranca De Dimensiones Generosas Que Se Encuentra A Escasos 200 Metros De Nuestro Centro Histórico Y De Lo Podemos Apreciar Ahí Vistas Espectaculares De Cascadas Montañas Barrancas Nuestra Naturaleza Propia De Ese Lugar Y Por Supuesto El Cantar De Los Gilgueros Que Hacen Especial Este Lugar Tenemos También La Cascada De Quetzalapa Y Tulimán Lugares Que Tienen Una Cascada De Más De 300 Metros De Altura Una De Las Caídas De Agua Más Importantes En Nuestro País Ya Que Sus Dimensiones Pues Lo Hacen Un Lugar Generoso Además De Esto Tenemos También Espectáculos Inigualables Como Lo Pueden Apreciar En Las Fotografías Vamos A Apreciar En La Mañana La Bruma O La Nebrina De Nuestra Barranca Y En Unos Minutos Disfrutar La Presencia Del Sol Derivado De Las Características De Nuestra Sierra De Lo Rico Que Es Nuestro Territorio En Cuanto Humedad Y De Lo Cuatro Como Ustedes Lo Pueden Ver Lo Mantiene En Todo El Año Constantemente Verde Y Florido Hay Hay Algunos Sitios De Interés Que Vale La Pena Destacar Una De Las Cosas Que Más Destaca En Zacatlan Es Que Hay Muchas Cosas Que Hacer Podemos Destinar Varios Días A Disfrutar De Nuestro Municipio Y De Lo Cual Desde El Museo De Relajería Tenemos Como El Espectáculo De Los Automatas Un Espectáculo Del Cual La Familia Olvera Ha Elaborado Para El Deleite De Nuestros Visitantes Damos Unos Minutos Con Nuestra Con Nuestra Con Nuestras Principales Representaciones De Las Vestimentas De Distintos Estados De La República Además De Eso Todos Los Sábados Tenemos Actividades Culturales Y Artísticas Que Permiten Disfrutar La Riqueza También De Nuestra Gente En Cuanto A Las Artes Como Lo Es Teatro Danza Música Cabe Señalar También Que Zacatlán Es Rico En Cultura Musical Hay Una Cantidad Importante Música Bernácula Mariachis Cantantes Y De Lo Cual También Estamos Muy Orgullosos Para En materia De Promoción Nuestro Municipio Ha Participado En Todos Los Eventos Que El Estado Como La Federación Nos Ha De Invitarnos Y Y Hemos Buscado También Espacios Nuevos Donde Poder Posicionarnos Como Es El Tianguis Turístico En Esta Ocasión Puerto Vallarta En Espacio Televisa En La Profe Feria de Puebla Reunión Nacional De Pueblos Mágicos Feria Internacional De Turismo De Las Américas Y Demás Eventos Que Son Afines En materia De Turismo Para Poder Estar En El Ánimo Del Turista Pues Hemos Buscado Las Alternativas De Participar En Distintas Revistas O Publicaciones Como Son Rostros Fortuna Soy Zacatlán Automóvil Editorial Televisa Que Frecuentemente Hace Allá Una Ruta De Jeeps Zacatlán Cabe Señalar Por Su Diversidad De Paisajes Como Valles Barrancas Ríos Pues Es También Una Oportunidad Para Practicar El Ecoturismo Pero También Las Revistas Como México Travel México Desconocido Arte Cultura De La Barrera Nos Han Privilegiado Con Su Difusión Cabe Señalar Que El Turismo Y Los Pueblos Mágicos No Están Ajenos A Los Espacios Actuales Como Lo Son Facebook Y Twitter Estas Son Nuestras Cuentas A Donde Nos Pueden Seguir Y De Lo Hemos Tenido Especial Este Interés Desde Nombramiento De Pueblo Mágico Recordamos Que A partir De Que El Nombramiento De Zacatlán Como Pueblo Mágico Se dio Hemos Recibido La Invitación De Muchos Municipios A Compartir Nuestras Experiencias Y De Las Cuales También Estamos Muy Orgullosos De Una De Nuestras Páginas Más Exitosas Es De La Gran Feria De La Manzana La Reportada Entre 800 Y Un Millón De Visitas Principalmente De La Unión Americana Tenemos Visitas De Nueva York De Chicago De Los Ángeles A Este Portal De Lo Cuál Pues Les Permite Ver En Nuestro Zacatlán Una Pequilla Muestra De Lo Que Es Todo Nuestro México Algunas Otras Páginas Que Tenemos Es Criplode Luz Zacatlán .com.mx Zacatlán Pueblo Mágico www.vivezacatlán.gob.mx Que es un espacio Diseñado Para promover Específicamente A nuestros lugares O nuestra Infraestructura Hotelera Ya que A través De este sitio Podemos Digitar Mediante Un recorrido Virtual Las instalaciones De los Distintos Hoteles Cabañas Y espacios Que sirven De hospedaje A nuestro Municipio Tenemos También Algunos Materiales Como playas Publicitarios A donde Promovemos Nuestras festividades A donde Promovemos Nuestras actividades Y Además de esto Un importante Calendario De actividades Que Nos Hace Estar vigentes Todo el año Y ser atractivos Para nuestros Visitantes Tenemos Postales Publicitarias Postres Publicitarios Además Además de esto Tenemos Actividades Que se Arrollan Todo el año Y todos los Fines De semana Cabe señalar Las más Importantes Son Semana Santa Festival Acuazóchil Festividad De Lanzón Festividad De San Pedro Y San Pablo La Gran Feria De La Manzana La Festividad De Todos Santos Festividad De Pan Festival De La Sidra Eventos Culturales Y Artísticos Permanentes Todos los Fines De semana Como ya lo Describíamos El colorido De nuestros Eventos Son únicos Hay 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 eventos Especiales Pero definitivamente Nuestra Gran Feria De La Manzana Que no solo Muestra Eventos Artísticos Sino también La oportunidad De mostrar La creatividad El talento Y la pujanza De la gente De nuestra tierra La cual siempre Se ha destacado Por ser creativa Ya que Se desarrollan Distintas actividades Empresariales Comerciales Industriales Y de servicios La cual nos han dado Una importante Fama regional En el estado de Puebla Y esta feria Fue calificada Por la Nacional de Ferias Del país Como la Feria más destacada En Puebla Además De ser también Calificada Por el periódico Reforma Como la feria De Eventos En el que se Desarrolla Más de 160 Actividades De las cuales El 90% Son totalmente Gratuitas Consolidando La comuna De las ofertas Turísticas Más importantes Cabe resaltar Entre 350 mil 400 mil Personas Nos visitan En una semana De actividades Y de la cual Muchas de nuestras Calles En algunos días Se vuelven Totalmente A peatonales Por la cantidad De gente Que converge En nuestro Municipio Próximamente Es espacio De locaciones De telonovelas Locaciones De películas Sede para Foros Empresariales Y sede Para programas Televisivos Que constantemente Nuestro centro Histórico Se desarrolla Y por supuesto Son motivos De promoción Para nuestro Municipio Y en especial Fortalece A nuestro sector Turístico Conservar el pueblo El título De pueblo Mágico Ha sido también Una tarea Importante Para nosotros No hemos Cesado Únicamente Con conseguir El nombramiento De pueblo Mágico Mágico Sino Hemos buscado Obtener Mejoras En muchas áreas Y por supuesto Colaborando Con nuestra Ciudadanía Que es un elemento Importante Como lo es Mantener Limpia las calles Tener Puntas Banquetas Y fachadas Negocios Las pinturas Deben ser vinílicas De acuerdo a la gama De colores Autorizado Por el reglamento De imagen urbana Y que también Sean alineadas A la arquitectura Original De nuestro municipio Mantener Banquetas Libres De obstáculos Además Además De eso Pues también Hacer una campaña Permanente De limpieza No tirando basura Y depositándolo En su lugar Siempre Con apoyo De la ciudadanía Ser verdaderos Adficciones Turísticos La ciudadanía Fue un factor Importante En el desarrollo Del turismo El turismo Es la tercera fuente Más importante Económicamente No solo Para los pueblos Más Sino para todo El país Entonces Debemos Hacer conciencia A nuestra ciudadanía Que el que A un sector Se vea Fortalecido Por Que en particular El futuro Futurismo Fortalece Realmente A todos Los sectores Porque esto Permite El impulso Económico Regional Conocer Y comentar Los atractivos Naturales Arquitectónicos Culturales Que lo hacen Un lugar Mágico Y único Esto Hemos buscado A través De las instituciones Educativas A través De una campaña Muy fuerte Para que los niños Crezcan Con el concepto De pueblo Mágico Y puedan Ellos De manera Natural Ser Los que Siguen Preservando Nuestro municipio Con estas Características Especiales Recomendar Lugares Para alimentarse Hospedarse Divertirse De acuerdo A las necesidades Y gustos De la referencia Si la ciudadanía Está informada De toda La riqueza Que tenemos En Zacatlán Será Más fácil Que nuestro turista Se vaya Satisfecho Hemos buscado Estrategias Para poder Fortalecer A nuestro Municipio Nuestro sector Turístico Una de ellas Son los módulos De información Turístico En la actualidad Tenemos tres módulos De información Turística Las cuales Son operados Por la gente Que sabe Del turismo Y la gente Que además Puede dedicar Tiempo A esto Y son Los prestadores De servicios Turísticos Como lo son Los anfitriones Turísticos Guías de turísticos Guías turísticos O agencias Turooperadoras O agencias De viajes De viajes Las cuales El municipio Dotó estos tres Espacios Para que Para que ellos Pudieran Resarrollar Su actividad Que es la Información Y A donde El municipio Dota El espacio Mobiliario Y luz A este lugar Y ellos Ponen El capital Humano De lo cual Ellos se ven Favorecidos Porque Cobran por supuesto Por esta actividad Que es La de dar Recorridos Y dar Asesoría Al turista Los Módulos Están ubicados En lugares Estratégicos Que son El palacio Municipal El hospital Luis Cabreo Que está al acceso Y En Un costado Del reloj Del reloj Floral Para esto Es necesario Capacitar A los prestadores De servicios Turísticos Y de los cuales Entramos a un programa Ambicioso De capacitación Sacatlán Es líder En capacitaciones En el estado De Puebla De lo cual Eso Nos ha permitido Consolidarnos Tener Distintivos Como lo son Moderniza Punto Limpio Y de lo cual Tenemos Estamos en búsqueda De mayor Certificación Y mayor Reparación Para nuestro Sector turístico Algo de lo Que cabe Resaltar Que la infraestructura Turística De Sacatlán Es importante Ya que tenemos Hoteles Hostales Cabañas Haciendas Campamentos Spas Restaurantes Cafeterías Discoteques Bares Bares Museos Lugares Ecoturísticos Distintos lugares A donde hospedarse Una de las cosas Que nos Que nos Ha dado orgullo Por la cantidad De demanda Que ha tenido Nuestro municipio En materia De afluencia turística Es que Fuimos De los Aproximadamente De los 1200 Personas Que teníamos De capacidad Hotelera A la actualidad A 1600 Y con toda seguridad A fines de este año Estaremos Llegando Aproximadamente A 1800 1850 Personas Que pueden Tienen la capacidad De hospedarse En nuestro municipio Y disfrutarlo En diversos Lugares Y distintas Alternativas Como lo es Nuestro centro Histórico Como los Nuestro Recreativo O el turismo Rural Ya que las Cabañas Están En valles Están En montañas Y de lo cual Lo hace Atractivo Para todo Nuestro Visitante Voy a Vamos a Dar Parte De la riqueza Es la Creatividad Para dar Una pequeña Se me enlaza Un pequeño fragmento De El señor Alfonso Vázquez Corona De Mi tierra Se hace llamar Peregrino Si quieres Te invito yo A mi tierra Sentirás la grandeza De mi adorada Sierra Probarás Mis manzanas Probarás Mi pan Quieres un paraíso Yo tengo uno Divino Yo te daré Mi sida Mis ciruelas Mi vino Porque no hay otra Tierra Como mi Zacatlán Pues damos las gracias Por La oportunidad De participar En este espacio Agradecemos al ingeniero José Luis Olvera Cárdenas Presidente del Comité De Pueblos Mágicos Y al licenciado Marcos Flores Morales Director de Turismo Y daremos paso A la sesión De preguntas Y respuestas La dinámica Será la siguiente Se podrán hacer Tres preguntas Por sala Iniciando con La Universidad Autónoma De Chihuahua Universidad Autónoma De Tamaulipas Universidad Autónoma Del Estado de México Nodo Periférico De Valle de Bravo Anuyes Universidad Autónoma De Chiapas Universidad Autónoma De Carmen Universidad Autónoma De Aguascalientes Universidad de Quintana Roo La sala de Manzanillo Tecomán Y finalizaremos en Colima La Universidad Autónoma De Chihuahua Tiene alguna pregunta O comentario Hola Buenos días Gusto saludarlos Bueno No sé si nos puedan Recomendar Una vía de acceso Más fácil Terrestre O aérea Para llegar Hasta este pueblo Bueno La vía más Más accesible Este Si vienen de muy lejos La vía aérea Llegar a la Ciudad de México A la Ciudad de Puebla Y después de ahí De manera terrestre Pueden viajar Por autobús De la central del norte De la Ciudad de México O de la TAPO Este A Zacatlán O de la TAPO A de Puebla A Zacatlán Este De vía terrestre Este Una vez llegado De la Ciudad de México Este Una carretera Que está muy fluida Es Este Pueden accesar Por el Circuito exterior mexiquense O por el arco norte De lo que es La carretera Que va De México A Tuxpan Pasan Junto a lo que es La ciudad De Tulancingo Hidalgo Y en el kilómetro 123 Se desvía Para tomar Lo que es El acceso A Pisaco Pasando antes Por Zacatlán Obviamente Entonces Esa es Una carretera Muy cómoda Nosotros Hemos Realizado Un trayecto De 3 horas 40 minutos De Zacatlán Aquí a Toluca Digo Haciéndolo De una manera Muy ágil La verdad Y Bueno Si vienen Del sureste De México Pueden accesarlo También A través de la ciudad De Puebla Como mencionábamos Lo que es Pasar junto a Santana Chaotenta A Pisaco Tlaxcala Y Siguiente Pasando por Chinaguata De Zacatlán El trayecto De Puebla A Zacatlán Es aproximadamente De una hora Cuarenta y cinco Minutos Son trayectos Seguros Son trayectos Confiables Buenas carreteras Y pues Buenos días Pueden empezar A recibirlos Ahí En el momento Que ustedes Ordenen Es muy amable Muchas gracias No más preguntas Por parte de Chihuahua Gracias La Universidad Autónoma De Tamaulipas ¿Tiene alguna pregunta O comentario? ¿Hay algún recorrido Entre los cultivos De las manzanas O Alguna Persona Que guíe? Sí Uno de nuestros Emblemos Más importantes Es la manzana Y tenemos Ya una ruta Consolidada Que es la ruta De la manzana Ahí en los módulos Se encuentran Los anfitriones De la ruta De la manzana Lo cual Nos pueden dar Un recorrido No solo Únicamente Los días Que los La temporada Que es principalmente En los meses De julio Agosto Y septiembre Que hay manzana Sino en las distintas Fechas Que Tiene evolución La El proceso De la fruticultura Como Como lo es La floración Saneamiento De huertas Y se puede Disfrutar De esto De una manera Muy grata La verdad Es que La campiña En Zacatlán Es un lugar Muy vistoso Y de lo cual Pues también Vale la pena Si ese es el interés Visitar La manzana Pues visitar El pabellón De la manzana En particular Este año La participación Será más de 150 Ruticultores Que participarán En este pabellón Y presentarán Lo mejor De su fruticultura Lo mejor De nuestras manzanas Y de lo cual Le ha dado Este especial Nombre a Zacatlán Muchísimas gracias Por parte de la Universidad Autónoma De Tamaulipas Es todo Gracias La Universidad Autónoma Del Estado de México Tiene alguna pregunta O comentario Sí Nosotros tenemos Aquí una pregunta Bueno En especial Bueno Reconocer La cantidad Vaya De recursos Tanto naturales Como prácticamente Humanos Y como ustedes Los han Prácticamente Llevado a cabo Para tener Ese reconocimiento De pueblos mágicos Cuando Se seleccionó Zacatlán Bueno Fue indicativo De las manzanas Pero realmente Tienen Muchísimo Muchísimo Que aportar Bueno De este lado Yo tengo Dos preguntas Una Ustedes mencionaron Algo que A mí en especial Se me hace Interesante Y que es una Como inversión A largo plazo Que es la formación De sus niños Esto lo hacen A través De un programa Se ponen de acuerdo Con la Secretaría De Educación Es un programa formal ¿Cómo lo llevan a cabo? Porque esto Que sería Creo que sería Importante Compartir con los demás Pueblos mágicos Dentro De las Diferentes Estrategias Que se han tenido Desde el Comité De Zacatlán Por lo mágico Así también Como en el Ayuntamiento Otra vez De la Dirección De Cultura La Dirección De Educación La Dirección De Turismo Y la Parte De Gobernación Se han desarrollado Algunas estrategias Para tener presencia En los diferentes Niveles educativos Es un hecho Que transformar Los hábitos En las generaciones De adultas Es un poquito difícil No imposible Pero más complicado Y hemos detectado Precisamente Una gran área De oportunidad En estar sembrando Las nuevas generaciones Precisamente Los mejores hábitos Para ser ciudadanos Modelos Que coadyuven Con lo que es Todo lo que implica En el programa De pueblos mágicos Entonces En primera instancia Este Bueno Se han notificado A CEP En el gobierno De Puebla De lo que se está haciendo En esas capacitaciones Directas Que se hace Con gente Comprometida De Zacatlán Tienen la experiencia En las diferentes áreas Donde se les ha hablado De organismos Se les ha hablado Del manejo De la basura Se les ha hablado Sobre Son buenos Anfitriones Turísticos Este Y Este De vez en cuando Se hacen tanto En los ciclos De conferencias También Donde Ya es un poquito Masivo el asunto Pero se les comparte Toda la esencia De Zacatlán Como un destino Mágico preferente Y como ello En este orden Tenemos otras iniciativas También Donde se pretenden Formalizar estos vínculos A través de La Secretaría de Educación Pública De Puebla Para poder Ya tener Tiempos ya definidos Como A lo mejor Como una materia Donde Se les Emparta Lo que es El significado Todo El concepto De Puebla Mágico A detalle Ya no de vez en cuando Durante su formación Académica Sino que es algo De que Una vez por semana Vamos a estar repasando Los diferentes áreas Que corresponden El proyecto Como tal Es muy amplio Y obviamente De una charla De vez en cuando No es suficiente Sin embargo Ya empezaron A tener buenos resultados La gente Ha empezado A participar De mejor forma Y tenemos La convicción De que Las nuevas generaciones Permitirán consolidar Nuestro proyecto En Zacatlan Bueno Esto Bueno Para la siguiente Pregunta A mí Se me Se me Antoja ¿Verdad? Que En el país Bueno Somos ciudadanos Mexicanos Y cuando Estamos fuera Los pueblos Mágicos Para nosotros Son parte De De nuestra Riqueza De nuestra Historia Y decimos No pues En México Tengo un pueblo Mágico Es como Ciudadano Mexicano Pero sin embargo Lo que ustedes Están aportando Es una construcción De un Sí Una de las De las cosas Que se pretende O que encontramos Como virtudes O los Mágicos No es solo Tener Tener un destino Eh A donde Tuviera Atributos Eh Arquitectónicos Naturales Importantes Sino Todos Toda esta Esta inercia Que genera La búsqueda De conseguir Estos atributos Arquitectónicos Atributos Naturales También nos hace Ser mejores Ciudadanos Nos hace Buscar una mejor Calidad de vida Para nuestra Comunidad El tener una Comunidad Limpia El tener una Comunidad Que armoniza El tener una Comunidad Segura El tener una Comunidad Educada Preparada En involucra Eso Nos hace Tener 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 Una Una Ciudad Modelo Que nos va A permitir En el futuro Ser también Un modelo Nacional Muchísimas Gracias Otra Pregunta Ya Sí Tenemos Otra Pregunta Aquí En el Nodo Central Adelante Sí 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 Bueno Hay un Que yo Mencionaba Que La Nación Fue Nombrada Puebla Mágica ¿Cuál es el Todos Todos los Prestadores Con una Gran Calidez Con una Gran Cordialidad Nos Permitieron Disfrutar De su Estino Mágico Y Pudimos Darnos Cuenta Cómo Era el Proceso Junto Con otros Pueblos Mágicos Que ya Estaban Implementados Sus diferentes Estrategias Y proyectos Ya En la Vida Real Nosotros Teníamos La idea De lo que Se tenía Que hacer Ya Como Nombramiento Sin embargo Ya a partir De esa Reunión Nacional Peros Mágicos Que fue Un mes Apresionante Después De nuestro Nombramiento Como que Ya Estaba Aterrizando Estaba Viendo Ya Cuál Iba A ser El Procedimiento Tangible De lo Seguía Y esa Convivencia Con La gente De Comala El señor Presidente Municipal De allá Muy atento Muy cordial Este Y Sergio De Secretario De Turismo De Colima Todos Muy 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 Responsables Este Nos dieron A nosotros La mano Literalmente Para poder Tratar De Crecer En nuestro Nuevo Incorporamiento A este Selecto Grupo De Pueblos De México Y Obviamente Fue Muy Satisfactorio Ver Que En la Terna Final Junto Con Bacalar Comala Y Zacatlán Estamos Compartiendo La posibilidad De ser En el destino Mágico Modelo De México Cuando Finalmente En Puerto Vallarta Hasta Hasta En marzo Pasado Nos dio La noticia De que Habíamos Empatado Junto Con Comala Colima Pues la Verdad Fue Muy Emocionante Fue Fantástico El poder Ver Que estamos Con un Pueblo También Muy Complementido Un pueblo Muy sano Muy Loable Y Con Adelante Por Sí Ah ok Bueno Referirnos Solo Bueno A esto De Las Caneras Monzanas Hablando Del productor La Monzana Ojo Este Eh Su Producción De Monzana Me imagino Es Es abundante Pero El consumo Se queda En ese Consumo Regional Bueno Local Regional O si Tienen Algo De Exportación Y es Posible Encontrar Ese Producto En Nuestros Mercados Aquí Cerca O Este Y Algo De La Cidra Hablar Si Tienen Alguna Denominación De Origen Digo Continuando Con Esto De Pobre Mágico ¿Qué Con Su Con Una De Las De Las Cosas Que Representan Un Gran Reto Definitivamente No Solo Para Zacatlán Sino Para Todo El País Es Fortalecer Al Campo Mexicano Y Una De Las Prioridades También Para Nuestro Municipio Y Para La Secretaría De Desarrollo Rural Del Estado Es Fortalecer Como Lo preguntaban Nuestras Variedades Nuestra Producción De Manzana Principalmente Es Destinado A La Industria En La mayoría De Las Bebidas De Manzana En La Industria Alimentaria Se Encuentra Nuestra Manzana De Zagatlan Ya Que Por Las Características Que Tiene Nuestro Fruto Es Un Fruto Que Es Abundante En Azúcares Abundante En Volumen Porque Es Una Manzana Grande Y También Muy Consistente Entonces Es Ideal Para La Industria Alimentaria Ya Que No Se Bate No Se Para Algunos Elementos Como El Yogur Como Los Néctares Y Por Su Riqueza En Jugos Es Ideal Pero Una De Las Áreas Que En Particular Se Está Trabajando En Estos Años Es Fortalecer Nuestra Mercados Y No Nada Más Únicamente Encasillarnos En Una En Un Fruto Que Sirva Para La Industria Alimentaria Cabe Cabe Resaltar Que También Por Las Características Que Tiene Nuestra Manzana Que Es Manzana Rayada Así Se Ya Se Inició Un Programa De De Denominación De Origen En Tres Áreas Lo Que Son La Sidra El Refresco Y Los Vinos Toda Este Producción Que Se Desar Todo Producto Que Quiera Llevar El Nombre De Zacatlán Como Producto De Esa Región Debe De Producirse En Las Áreas Que Están Delimitando Este Proyecto De Denominación De Origen Para Para Hacer Verdaderamente Productos Competitivos Y Sean Productos Que Los Distingan Y Los Diferencian Aunque Tengamos Ascendencia De Un Producto Español Pero Tiene Características Muy Especiales Porque Es Una Sidra Muy Mexicanizada O Muy Regionalizada Allá En Zacatlán Son Refrescos Que Se Hacen Y Que Son Muy Famosos Y De Lo Cuál Van Caminando Esos Proyectos Y Probablemente A fines De Este Año Ya Se Se Vean Materializados La Universidad Autónoma De México Tiene Alguna Otra Pregunta O Comentario El Nodo Periférico De Valle De Bravo Anuyes Tiene Alguna Pregunta O Comentario Perdón Anita No Te Escuchamos El Nodo Periférico De Valle De Bravo Tiene Alguna Pregunta O Comentario La Universidad Autónoma De Chiapas Tiene Alguna Pregunta O Comentario La Universidad Autónoma Del Carmen Tiene Alguna Pregunta O Comentario Gracias La Universidad Autónoma de Aguascalientes Tiene Alguna Pregunta O Comentario Gracias Este Que así Como Tienen Los Propósitos Para Mantener Limpias Las Calles Las Fachadas Y Negocios Este Aquí La Pregunta Es Para Las Nuevas Construcciones Estén Cercas Este Porque Obviamente La El Pueblo Crece También Les Manejan Estas Nuevas Más Bien Estos Métodos De Conservación O De Listo La Bueno Básicamente Dentro De Las Normativas De Sacatlán Como Por Lo Mágico Tenemos En El Área La Dirección De Desarrollo Urbano La Imagen Urbana Tenemos Nuestro Reglamento Y Se Recomienda Todo el Mundo Obviamente Llevar A la Práctica Cada Una De Las Iniciativas Que Se Recomiendan Para Conservar Nuestra Arquitectura Bernatula Es Un Hecho Que Es Es posible Decir El 100% De Las Nuestras Construcciones Van Estar Cumpliendo Cabalmente Este Punto Porque Hay Algunos Muy Modernos Hay Algunos Que Tienen Ciertos Estilos Californianos Que Se Yo Sin Embargo Es Conveniente Concientizar A través De Los Arquitectos Generadores De Proyectos Ingenieros Civiles Y Obviamente Bajo La Dirección De Nuestro Director Imagina Urbana El Poder Coincidir En Preservar Este Valor Tan Importante Como La Arquitectura Y Hoy Por Hoy Muchos Resultados Muy Exitosos En Donde La Gente Se Está Contagiando De Poder Desarrollar Precisamente Sus Nuevas Edificaciones Con Un Estilo Propio De La Región Dándole Un Poquito De Mayor Inclusive Hasta Plus Valía Por Conservar Los Intereses Del Municipio En cuanto A Las Fachadas Algo Que Se Está Implementando A Través De La Dirección De De Perdón De Municipal De Turismo De De Una Muy importante Se Está Proveniendo El Y Justamente En Estos Días Estaremos Dando Pauta Ya A La Convocatoria A Todos Los Habitantes De Zacatlán Que Tengan Casas Que Tengan Edificaciones Que Tengan Que Cumplen Los Lineamientos De Estas Cuestiones Vernáculas De Zacatlán Para Poder Sentar Un Nombramiento Especial Como Una Fachada Mágica Que Precisamente En En El Marco De La Gran Feria de Manzana Se Una Alternativa Más Para Las Visitas Guiadas A Zacatlán Donde Podrán Conocer A Través De Los Diferentes Operadores Turísticos La Ruta De Las Fachadas Mágicas De Zacatlán Donde Podrán Apreciar Diferentes Acabados Pinturas Edificaciones Que Cumple Precisamente Con Aquello Que Distingue A Esta Arquitectura Del Lugar Tengo Otra Pregunta Sobre Sobre Las Poblaciones Indígenas Bueno Si tuviera Si tienen Ahí Poblaciones Indígenas Cómo Las Manejan Para Los Turistas Les Apoya Para Que Vendan Sus Artesanías O Tienen Programas Para Ellos Los Turistas Los Reconocen O Los Ven Como Pues Como Algo Parte Del Lugar O Más Bien No Tan Parte Del Lugar Y Este Y Que Bueno Que Están Implementando En Zacatlán Para Para Nuestras Poblaciones Indígenas Lo Que Lo Referente A Poblaciones Indígenas De hecho Hace Referencia Hace Un Momento En Cuanto El Interés De Las Autoridades En Fortalecer A Estas Comunidades Ha Sido Muy Grande Ya Que No Solo Las Municipales Bueno Las Municipales Se han Dedicado A Gestionar Recursos Para Fortalecerlos Hay Una Población Que Se llama San Miguel Únicamente Para Llegar A Esa Población Se Hizo Una Carretera Que Tiene Que Costó Más De 50 Millones De Pesos Donde Se Puede Apreciar Nuestra Barranca De Los Jilgueros Puede Apreciar Para Llegar A Ese Lugar Y De Lo Cuál Pueden Abrajarse A Través De CDI Que Son Recursos Especiales Para Apoyar Y Para Fortalecer A Comunidades Indígenas La Algo Que Es Importante Señalar Que Buscamos Siempre Respetar Sus Tradiciones Respetar Su Cultura Pero Además No Únicamente Como Meros Observadores Sino Dándoles Espacios Para Que Puedan Ellos Desarrollar Sus Actividades Tal Es el Caso Del Festival Coasochit Un festival Que Permite Ver El Colorido De Sus Comunidades Pero También Es Una Pequeña Muestra De Lo Que Tienen Hay Un Evento Una Festividad Que Se Arrolló A Escaso Dos Semanas A Donde Tuvieron La Oportunidad De Reunirse Más De De Dos mil Personas A donde Participaron Con danzas Participaron Con su Folclor Con su Colorido Y de Lo cual Es Algo De Lo que Estamos Muy Orgullosos Como Zacatecos Pero Pero También La Gente Que Llega Como Turista Le da Un Especial Lugar Ya Que En Zacatlán Le damos Un Especial Lugar Lo Describí Hace Un Momento Su Gastronomía Es Importante La Gente Que Trae Su Gastronomía De San Miguel Y Trae Vestido Su Traje Típico Tiene La Oportunidad De Vender Sus Productos Cuando 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 No Portan Su Traje Típico Al Mismo Turista No Se Le Hace Atractivo Adquirir Sus Productos Es Algo Que Distingue Que El Que El Portar Su Traje Típico Hace O Nos Manda Un Mensaje De Que Sus Productos Son Sabrosos Son De Calidad Y En Especial En La Feria De La Manzana Cuando Tienen La Oportunidad De Pasar Nuestras Representantes Etnicas Son La Gente Más Aplaudida Son La Gente Más Reconocida Y Son La Gente Más Valorada Entonces Creo Que También Eso Es Cultural Si Bien Tenemos Este Importantes Niveles Y Desafíos Que Tenemos En Zacatlán Pero Algunos Los Hemos Hido Sacando Delante De Manera Favorable Este Mi Última Pregunta Sería Si Si existen Circuitos Este No Ruta Más Bien Un Circuito Bien Armado Sobre Digamos Todos Los Atractivos Culturales Y Naturales Una Mezcla Que 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 Lo Puedan Vender A Este Pues A Nivel Nacional Para Que Conozcan Digamos Enteramente Zacatlán Como Es Este Un Circuito Bien Armado De Todo No Se Si Estén Implementando Algo O Ya Exista De De hecho Tenemos Apresionadamente Seis Meses Este Consolidado Y Precisamente Todos Ellos Tienen La Misión De Dar Alternativas Para Conocer Hasta El Tuétano De Zacatlán Todos Los Atractivos Turísticos Tangibles E Intangibles Y En Este Sentido Este Se Hacen Tranjes A la Medida Dependiendo Del Tipo De Visitante Se Les Presentan Alternativas Para Desarrollar Este Obviamente Hay Algunos Circuitos Que Ya Están Marcados Como Los Preferidos Sin Sin embargo Hay Algunos Otros Que Se Arman De Acuerdo Al interés Del Visitante Ayer Quienes Interesan Ver Demasiado De La Industria De Zacatlán Entonces Se Programan Algunas Visitas Industriales Se Programan Algunas Pruebas Degustaciones Y Demás Y Se Hace Algo Más Profundo En Ese Tenor Hay Quienes Prefieren Hacer Algo Más Relacionado Al Ecoturismo Entonces Ese Renglón Ese Circuito Dedicado Al Ecoturismo Se Hace Más Que Tenemos En Zacatlán Y Precisamente A través De Los Tres Módulos De Información Que Se Ha Tenido Un Acercamiento Muy Importante Y Dando Información Continua Todos Los Días Del Año Para Los Visitantes Ostentando Estos Circuitos Y Alternativas De Visitantes Para Todo el Mundo Muchas Gracias Gracias La Universidad De Campeche Tiene Alguna Pregunta O Comentario El Nodo Periférico De Valle De Bravo Tiene Alguna Pregunta O Comentario ¿Qué tal? Buenas Tardes ¿Cómo Están? ¿Me Escuchan? Sí Adelante Buenas Tardes Este Bueno Primero Que nada Antes Felicitándolos Por su Presentación Tengo Varias Preguntas Una De ellas Es ¿Cuál Es el Proyecto De Mayor Impacto En El Período Que Tienen De Ser Pueblo Mágico A La Fecha Se ha logrado Para Este Administración Y En Especial Para El Próximo Mes Ya En Proximadamente En 30 Días Se Estará Aterrizando Uno De Los Proyectos Más Ambiciosos En Materia Jurística No Solo Para Zacatlán Sino Para Puebla Que Es El Andador Paseo De La Barranca Que Consiste En Ser Un Malecón Seco Que Poderá En El Torno De La Barranca De Los Quilgueros Y De Lo Cuál Ahí Se Podrán Desarrollar Actividades Como Teatro Al Aire Libre También Espacios Para Palapas Para Recreación Para Que La Gente Pueda En Este Lugar Disfrutar Del Bello Paisaje Que Es La Vuelta De Los Jilgueros Pero Un Lugar Digno Para Lo Cuál Se Han Destinado 73 Millones De Pesos Y De Lo Cuál En Un mes Aproximadamente Ya Se Están Ejecutando Gracias Otra Otra De Las Preguntas Que Tengo Es Cuál La Problemática Que Se Ha Presentado Con Ustedes Como Pueblo Mágico Con La Ciudadanía Al Momento De Llevar A Cabo Su Reglamentación De Imagen Urbana Y De Igual Forma Al Momento De Realizar Los Proyectos Que Que La Gente Se Queja Y Lo Que La Gente Dice Y Cual La Forma De Que Ustedes Compaten Este Tipo De Situaciones Bien De Alguna Manera Yo Creo Que Sin Excepción De Todos Los Pueblos Mágicos De México Hemos Tenido Ese Detalle En Cuanto A La Resistencia Al Cambio Obviamente De repente Empezar A Contar Con Reglamentos Que Coadyuven Con El Organización De La Sociedad En Los Diferentes Ámbitos Pues De repente Algunos Pensamos Que Cuartan Nuestras Libertades Porque No Me Puedo Meter En Sentido Contrario Sin embargo Nuestra Misión Ha sido Persuadir De Que Tenemos Excelentes Prácticas Para Poder Normalizar La Cuestión De La Imagen Urbana La Cuestión De Los Hábitos En El Manejo De La Basura La Cuestión De Los Hábitos En La Cuestión Vial Así También Como Lo Es En El Conocimiento Propio De Todas Ofertas Turísticas Que Zacatlán Tiene Para Todos Los Visitantes Es Entonces Que A través De La Persuación Hemos Procurado Invitar A Que Prestadores De Servicios Y Sociedad En General Se Vayan Involucrando Poco A Poco Para Ser Parte Del Cumplimiento Cabal De Estas Situaciones Obviamente Hay Algunas Situaciones Como La Cuestión De Tránsito Que Bueno Ya Hay Otro Tipo De Situaciones Como La La Aplicación De Multas ¿No? Obviamente Si En Sentidos Contrarios Es Que Te Invitamos A que Lo Haga Este Porque Si no Si hay Multas ¿No? Afortunadamente Ese Reglón De Sentidos Contrarios No Ha sido Tan Significativo Porque La Gente Ha venido Adoptando Las Nuevas Opciones Que Se han Desarrollado Para Dirigir La Vialidad Del Municipio Ha sido Exitoso Y Me Refiere A Los Estacionómetros En Zacatlán Hemos Implementado Una Estrategia De Que En Los Lugares Este Que En 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 La Gente Se Estacionaba Este Se Han Marcado Cajones Con Unas Placas Identificadas En Donde A Través De Un Teléfono Celular Pueden Mandar Un Mensaje SMS A Un Número Definido En Donde Pueden Tener Derecho A Estacionarse De Una A Tres Hores Aproximadamente Con Esto Hemos Logrado Obtener Que La Gente Que Normalmente Se Estacionaba En Los Cajones Durante Todo El Día Y Dan Oportunidad Que Los Visitantes Y Los Turistas Tengan Un Lugar Donde Estacionarse Cerca Del Centro Y Dando Oportunidad De Que Conozcan Mejor Nuestro Entorno Municipal Obviamente Ha habido Resistencia Se Vaya Sumando A Adoptar Estas medidas Gente De Fuera Que Ha Llegado Al Municipio Y Ha Conocido Esta Estrategia La Calificaron Positiva Algunos Otros Precisamente En El Descuido O En La Desinformación Hemos Caído Sin Embargo A Través De Vialidad También Hay Planes Especiales Para Atender Al Visitante Que No Ha Estado Informado Correctamente En Sacatlán Estamos Aplicando Estas Medidas Y Le Recomendamos Cumplirlo En Lo Sucesivo Este Obviamente Llevamos Un Ejercicio Donde Se Registra Todo Esto Y Este Poco A poco El Está Madurando Se Ha Escuchado Que En El Federal Ha Instaurado Algunas Delegaciones Que Han Mirado Este Proyecto Con Muy buenos Ojos Y Les Usted Conocerlo Antes de Haber Aplicado Millones Y Millones De Pesos En Adicción De Parquímetros Mecánicos O Digitales Este Cuando Esta Medida Es Mucho Más Económica En El Que La Infraestructura Urbana Se Reduce A Placas Para Identificar Los Cajones Y Mantenimiento De Los Cajones Nada Más Y Una Plataforma A Través De Una Empresa Que Tiene A Su Cargo La Administración De De Los Tiempos Llega A Tener Mayor Efecto Que Se Está Contagiando Con Otras Poblaciones Del Estado De Puebla Inclusive Hay Algunas Que Hay Otra De La Mano Para Implementar Para Tener Una Mejor Rotatividad De Los Vehículos Normalmente Llegan Y Se Estacionan Todo Un Día En Un Lugar Y No Dan Oportunidad Que Otros Se Acerquen A Las Comunidades Gracias Otra De De Las Preguntas Es Acerca De La Transición Entre Gobierno Y Gobierno ¿Cómo Es Que Manejan Ustedes La Información Al Momento De Esa Transición Cuando Sale Un Gobierno Tiene Cierta Índice De Estadísticas Y De Números Que Van Trabajando Al Momento De Su Periodo Y Al Momento De La Transición No Se Si Ustedes Tengan La Problemática De Que El Gobierno Anterior No Entregó La Información Completa Tienen Ya Índices De Estadísticas De Todo Lo Que Se Ha Trabajado A Partir De Ser Pueblo Mágico A La Fecha Bueno Podemos Decir Que Tuvimos La Oportunidad Después De En El Desarrollo De Las Actividades Turísticas De Zacatlán A veces Mencionar El Ingeniero José Luis Olvera Tiene Un Museo De Relojería Tiene Una Fábrica De Relojes Y Está Involucrado Directamente En Esta Actividad No Es Ajeno A Lo Que En Otra Administración Se Pueda Venir Realizando Su Servidor En La Administración Pasada Participamos En La En El Comité De Feria Llevamos Cuatro Años Participando En Esta Entonces Tampoco Estamos Ajenos Pero También Somos De Alguna Manera Pertenecemos A la Industria Turística También Desarrollamos Algún Tipo De Actividades Como Lo Son El Hospedaje Y La Industria Cidrera Pero No Nada Más Nosotros La Presidenta Del Consejo Municipal De Turismo Tiene Cafetería Hay Un Hay El Mismo Consejo Municipal De Turismo Está Integrado Por Los Sectores Que Verdaderamente Tienen Intereses En El Desarrollo Del Turismo Como Son Hoteles Cabaños Restaurantes Parques Ecoturísticos Y Pueden Cambiar Los Personajes De La Administración Municipal Pero En Cuanto A En Materia Turística Creemos Que Se Ha Respetado Mucho O Se Ha Preservado Mucho Darle Espacios A La Gente Que Verdaderamente Puede Abonar O Puede Fortalecer A Esta Área Gracias Dos Preguntas Más Perdón Por La Insistencia En Las Preguntas Este ¿Cómo Se ha Beneficiado Zacatlán Las Manzanas Antes De Ser Pueblo Mágico Y Ahora Que Ya Lo Son ¿Cuáles Son Los Beneficios Que Han Obtenido Ustedes Con El Nombrando De Pueblo Mágico Bueno Pues Para Empezar Ha Habido Una Promoción Interesante Tanto Nacional Como Internacional En Donde Se ha Proyectado En Todos Sus Renglones En Todos Los Sectores Sabidos Y Por Haber Y Ha sido Motivante Ver Cómo Se Ha Reflejado Precisamente En Las Estadísticas De Ocupación Hotelera Se Ha Reflejado En Las Visitas En Los Museos Se Ha Visitado En Los Convijos Este En Cada Una De Las Alternativas De Gastronomía Y De Alguna Forma Todos Hemos Visto Como Antes De Ser Nomerado Por El Mágico Había Fines De Semana Que Había Muy Poquita Gente Los Familiales Locales Nada Más Y Cada Vez Más Vemos Que Se Potencializa La Visita De Personas De Fuera Llegan Grupos Escolares Llegan Grupos De Personas De Gente Adulta O De Familias Que Desean Conocer Un Destino Mágico Como Lo Es Acatlán Y De ello Pues Por ejemplo Hemos Que Tomar Algunas medidas Estratégicas Como Lo Es La Policía Turística Que Se Ha Implementado A Raíz De La Necesidad De Orientar Precisamente A Todos Los Visitantes En Cuanto Al Comprimiento De La Normativa Local Y También Informar En Cuanto A Los Atractivos Turísticos Que Contamos En La Población Que Ha sido Algo Muy Favorable Y Que Todos Han Tomado Muy Bien Cuando Un Informado Se Les Acerca Para Apoyarles Y Darles El Apoyo Que Muchas Veces Necesitamos Para Llegar A Un Lugar Seguro Gracias Por Último Este Estoy Muy Interesado En Visitar Zacatlán De Las Manzanas ¿Cuáles Serían Los Cinco Lugares Icono Que Ustedes Me Podrían Decir Para Que Yo Fuera Y Visitar Definitivamente Nuestro Centro Histórico Es Un Lugar Importante Ya Que Reúne La Arquitectura Local Y Que En Particular Pues En Pocos Lugares Se Pueda Apreciar Tanta Magnitud También Tenemos La Valle De Vidas Encimadas Que Es También Uno De Los Destinos Naturales Por Excedencia Además De Esto La Cascada De Tulimán Podríamos También Recomendarlo Por Supuesto Da Mucho Trabajo Esta Pregunta Porque Dejaríamos Afuera Algunos Lugares Pero También Disfrutar La Universidad La Universidad De Quintana Roo Tiene Alguna Pregunta O Comentario La Sala De Manzanillo Tiene Alguna Pregunta O Comentario La Sala De Manzanillo Tiene Alguna Pregunta O Comentario Comentario Si no hay más Preguntas Para Preguntas 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 Victoria Castillo Balthasar Recordándoles Que Nuestra Próxima Videoconferencia Será el Día 6 De Junio A Las 12 Horas Con El Pueblo Mágico Mazamitla Jalisco Para Mayor Información Sobre El Ciclo De Videoconferencias Ingresar Al sitio http Dos Puntos Diagonal Diagonal Triple W Punto Cinep Punto MX Diagonal Sitios Diagonal Pueblos Mágicos Guión Medio Diagonal Hasta pronto Y que tengan Buen día